... la miserita insoportable, pero la primera vez que le di a mi marido una bomba, ay, supe que era mío, es que mis bombas de crema son mi arma secreta. En eso tenés razón, Gilla, eh, mucha razón, pero nunca, nunca me pasaste la receta. ¿Mi arma secreta? Sí. ¡Anota! En una olla ponemos una taza de agua, 100 gramos de manteca y sal fina, llevamos al fuego y cuando hierve incorporas una taza de harina. Bájate el fuego y revolver por 10 minutos con cuchara de madera, sacamos del fuego y agregamos 4 huevos directo de la heladera. Dale tiempo de batido a cada huevo y pones 4 minutos más al fuego, cuando esté te darás cuenta sola, porque nada se pega en la cacerola. Mi mamá me lo dijo muy fuerte y carito, si quieres un hombre tener, cocinarle algo rico en su corazoncito, por vos se va a estremecer. Lo tomé muy en cuenta, al pie de la letra, y seguí que tenía razón, delicada receta de arma secreta para lograr seducción. Dejas de enfriar la masa y la pasás al bol de la batidora y agregarle a unos 5 huevos más con pasión encantadora. En el tiempo de batido se practica, con cada huevo la masa es más elástica, la pones en una manga como pica lisa, y haces bolitas redondas y precisas. Al horno, un helado más, después las sacas y las agujeras, y la bomba con la manga se rellena, se rellena con la crema pastelera. Mi mamá me lo dijo muy fuerte y carito, si quieres un hombre tener, cocinarle algo rico en su corazoncito, por vos se va a estremecer. Lo tomé muy en cuenta, al pie de la letra, si que tenía razón, dedicada receta de arma secreta para lograr seducción. Claro que me agrego, mi toque personal, ¿qué es ese esqueleto? No te lo voy a contar. ¿Alguien en la sala quiere probar mis bombas de crema? Afirmativo. Poneme la luz de sala, querido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al Teatro El Nacional, la cuna de la revista porteña. Fuerte ese aplauso, por favor. Arriba también. Muy bien. Obediencia de vida. ¿Sabes qué pasa, querido? Esta lo tengo que decir porque si no, están duros, tiesos, como garompa de granadero. ¡Viva la patria! ¿Quieren probar una bomba de crema? ¿Vos, querida? ¿Vos querés probar? Ay, no sabés lo que son. Son riquísimas, son mortales. ¡Y, te comés una! ¡Te morís! ¡Te morís! Y vos, ella, ¿qué haces así? Ya, ya, distinto, suicida de chiquita. Vení, querés probar. Próbate una. ¿Vos sabés que no engordan, bichonas? ¡Qué lindo flequillo que tenés! ¿Quién te lo cortó? ¿Un ciego? Escuchame, querida. Próbate, no sabés lo que son estas bombas de crema. No, 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 no engordan. Bajas calorías. ¿En serio? Sí, 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 te comés una. Al contrario, adelgazás, te comés una y quedás hecho un esqueleto. No te reconocen ni en la morgue. No saben lo que son. Bueno, ¿no van a probar? ¡Ay! Allá arriba, tirate. ¡Tirate! ¿Qué te atajamos? Bueno, no saben estas bombas de crema. Son de otro mundo. Son de otro mundo. Y una invitación a conocerlos. Bueno, vamos a hacerle probar a los técnicos. Sí, a la clase trabajadora que se reproducen como las ratas. No sabemos cómo equilibrar la situación. ¡Vení, comunista! ¡Vos! El de la hoja y el martillo. Ven acá. Escuchame. Llevales a Coco, a Ramón, a Pepe. Decirles que lo coman con el mate, que las hice con mucho cariño. Sobre todo decirles que Dios los bendiga. Y a vos también. ¡Papapúfete! Mi mamá me lo dijo muy fuerte y chalito. Si quiere, ya un hombre tiene. O si vayas por rico y su flor ha saldito. Por vos se va a entrecer. No te debo ni cuenta. Quiere nadie. Sí que tenía razón. No te debo, nada receta. Y armas secretas para lograr seducción. Selectión. Selectión. Edución. Inuección. Ay, pero todo el día, encima mío, vos, que ustedes hacen todo mal, ahí las voy a matar Allá viva la orquesta, hacemos las cosas bien, viva la patria, carajo Amante, lo digo, fuerte y cariño, si quieres, hombre, te dejo Por final, a lo rico, en corazón, si no, no se va a entrecer Yo no me voy a encontrar, al pie de la negra Para lograr, y me la va a librar yeah, 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 yeah yeah, yeah, yeah yeah, yeah yo hago el laburo y saluda es ¿quién te pensás que sos? sinatra sinatractivo anda volvé a la cocina, volvé a la cocina es para el otro lado mamerto chinas ¿estamos listas? a ver, atinemos seducción a ver, atinemos a ver, atinemos